Al mediodía del sábado 8 de marzo inició en el barrio de la Piedad el Paseo de los Toros, muchos de ellos monumentales. En el camino se suman más astados de cartón y madera hasta hacer 250 de diversos tamaños los participantes. Durante el recorrido la gente se vuelca en las calles, el colorido de los toros, la música y el entusiasmo crean un ambiente festivo con la quema horas más tarde. Los toros pirotécnicos se elaboran de diferentes tamaños, desde aquellos que a la manera tradicional son portados con hombros por los niños, como las grandes estructuras que en las últimas dos décadas se construyen y se oscilan entre los 3 metros de altura y de 5 a 6 metros de largo para hacer movidas que requieren de la fuerza de 15 a 20 personas o bien de implementarlas con llantas que faciliten su traslado. El soñador, Bulldog, Tauro, Chimbón, Gusano son los nombres de algunos de los toritos. A las 19 horas del 18 de marzo comenzó el desafío al fuego de los habitantes de Tultepec. Uno a uno entraron los toros a la plaza, también uno a uno fueron quemados. Participaron miles de personas, pero solo unas 500 ingresaron al redo para provocar a los toros en la llamada Pamplonada Pirotecnia. Fuego, fuego, exigía la multitud, recién entra el toro a la plaza. Alguien enciende la mecha y el silbido de los buscapies estalla en el aire. Las chispas dibujan la oscuridad y el bullicio crece. Los jóvenes brincan para esquivar los proyectiles. Es la fiesta de San Juan de Dios, patrono de los pirotécnicos. Cabe señalar que dentro de estas festividades cerca de 500 personas resultaron lesionadas por quemaduras y golpes leves y fueron atendidas en el lugar. Solo cuatro requirieron traslado a hospitales. El saldo es blanco, reporta el gobierno municipal. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.